La historia es larga, o sea, son cinco campeonatos mundiales y aparte empatamos, tampoco le ganamos 4 a 0. No hay que creérsela, hoy encontramos el partido, por momentos lo dominamos, creo que jugamos mejor y tendríamos que haber ganado, pero de ninguna manera hay que seguir con los pies en la tierra, paso a paso, Panamá va a ser un rival duro también. Hay que ir tranquilos porque tampoco, cuando ganemos, como viene ganando Argentina Copa América, Mundial, candidata, ahí a lo mejor podemos decir, bueno, podemos considerarnos a la altura de un favorito como Brasil, como Argentina, como Uruguay. La historia es muy larga y estamos escribiendo una hojita muy chiquitita nosotros, pero la estamos escribiendo, gracias a Dios. La mentalidad es salir a jugar de igual a igual, sí, pero se asumen riesgos y el equipo tiene coraje, eso también lo valoramos de los muchachos. Panamá es un equipo que hace rato, desde que está Christensen, le impuso un estilo europeo, español, y es un equipo muy físico, o sea, con jugadores muy potentes, de buen físico, y no es un rival fácil para nada. Así que, yo me acuerdo del primer partido, a Uruguay le costó abrirlo, así que vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado, vamos a tener que jugar muy bien para pasarlo.